La verdad es que muy, 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 muy recomendable. La verdad es que muy, 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 muy. Y ahí estamos llegando al aeropuerto de La Paz. Afuera no me dejaron grabar, pero prácticamente bajas de la vía por las escaleritas. Y entras a esta, entrando inmediatamente de baños. Los aseos bastante correctos. Va bien, va bien el aeropuerto. Ahí están los carritos para el equipaje. Aquí están las bandas. Solo hay dos bandas. Aquí está la salida. Aquí están los taxis. Son las dos bandas. Los carritos. Y pues listo. Ahí están, nuestro vuelo. Y en esta ocasión sí documentamos equipaje. Entonces vamos a esperar las maletitas. Aquí en el aeropuerto. El aire acondicionado está correcto. Ahí viene un cachorrito. Todo bien, hasta ahorita. Vamos viendo qué más acontece. Listo. Ya agarramos maletas. Y ahora sí, vamos a la salida. Ah, caray. Esto es nuevo. Nunca nos había tocado una inspección. Voy a esperar algo que no, carnal. Órale. Esto nunca me había tocado. Una vez que pasamos inspección que nunca nos había pasado, ya, por fin salimos a la civilización. Y esta es la llegada al aeropuerto de La Paz. De entrada tenemos aquí para retar coches. De este lado tenemos algunos restaurancitos, taxis, baños, un subway. Y por acá tenemos unas sillitas bastante convenientes donde se ve que hay para conectar dispositivos y cargar. Estas son las llegadas nacionales. Y al lado están las internacionales del aeropuerto de La Paz. Muy bien, ya investigamos cómo está el rollo del jale para salir e irte de aquí. Al menos lo que nos indicaron a nosotros, que la única forma en que tienes que irte del aeropuerto a la ciudad, que está como a 25 minutos, es en taxi o que pase tu padrino por ti. Son las únicas dos opciones que hay. De allá para acá, de la ciudad hacia el aeropuerto, puedes usar Uber o puedes usar, obviamente, taxi de la calle. Pero aquí solo taxis certificados, taxis aprobados, taxis de aquí. Nuestro taxi ya lo contratamos. Nos costó 297 pesos y nos va a llevar al centro de La Paz. Entonces, aunque vayan echando sumas, no hay otra forma de irse de aquí más que un taxi. 297 pesos. Y ahora me va a tocar salir del aeropuerto internacional de La Paz, aquí en Baja California. Aquí está la zona donde llegas. Tenemos de este lado el estacionamiento. Y aquí es la zona de llegada, llegada al aeropuerto para salir. Estuve preguntando, nosotros nos venimos en Uber. Me costó como 80 pesos. Y las opciones para llegar aquí al aeropuerto, ya las confirmé con el Uber. Prácticamente es taxi, Uber o que te traiga tu padrina. No hay más, no hay más, no hay más. Me dice el Uber, bueno, pues puedes caminar todo hasta allá en la carretera. Pero sí fácil, son como 3 kilómetros, yo creo. Es bastante, la verdad es que no, no lo veo como viable. Así es que las opciones prácticamente te traen. Pides tu Uber, no, te traen en Uber o te trae el taxi. Porque ojo, para las salidas, para cuando llegas, más bien para las llegadas y poder irte a la ciudad, solo es taxis autorizados del aeropuerto. Están prohibidos y no permiten los Uber o taxis de la calle. De llegada, cuando llegamos, el taxi nos costó 290 pesos, algo así. Y ahorita 80 pesos en Uber. Entonces, ojo, si hay alguien, si hay algún padrino que puede venir por ustedes, es buena opción. Ya para irse, la verdad es que el taxi de la calle Uber, a nosotros nos costó 80 pesos. Entonces, vamos a ver más detalles de salir desde el Aeropuerto Internacional de La Paz. Bueno, y una vez que entras, entrando allá al fondo, esta es la zona de check-in. Ahí es donde hicimos el check-in. Documentamos equipaje, esta vez sí documentamos equipaje. Y están baños, este lado. De este lado tenemos ya las puertas para entrar. Ahora vamos a cruzar por ahí, para ya ir a nuestra sala. Está una tienda para comprar souvenirs. Un café exquisito se llama. Tenemos una casa de cambio. Tenemos aquí una sala VIP. Miren, hay sala VIP, pero está cerrada. Pero hay sala VIP. Ok, eso no lo esperaba. Aquí en La Paz, ahí se llama VIP, otros baños. Esta es la parte de llegadas. Ahí fue donde llegamos. Y tenemos un subway. Y cajeros Cochabac y cajeros Santander. Una oficina de Volaris, una oficina de Calafia. Aquí está de renta de autos. También de aquel lado. Son oficinitas para rentar autos. Básicamente es lo que hay. Que cuenta con internet. Internet gratuito. Entonces, está climatizado. Bueno, ahorita no son ni las 7 de la mañana. No, ya son las 7 y media de la mañana, más o menos. Y se siente el clima. Bien, agradable. Entonces, las sillas aquí en las salas de esperar. Están dentro de lo normal. Se ve limpio. Los baños, los confirmamos cuando llegamos. Están muy bien los baños. Y aquí nos están despidiendo. Adiós. Bueno. Vamos a cruzar. Vamos a buscar algo para desayunar. Y cruzar el cerco de seguridad. Esta es la zona. Este es el aeropuerto internacional de La Paz en Baja California. Vamos a cruzar el punto de seguridad. Y terminamos de grabar por la parte de adentro. Ya cruzamos el cerco de seguridad. Sin mayor inconveniente. De hecho, bastante rápido. Bastante amables. No hubo mayor incidente. Y eso que hay bastante gente. Más o menos hoy es domingo. Son 7 y media de la mañana. La verdad es que sí. Sí hay bastante movimiento. Y una vez que entras aquí. Tienes las salitas de espera. Al fondo tenemos baños. Este lado hay más baños. Una tiendita. Esta tiendita de acá. Que hay hasta todavía souvenirs de último minuto. Y hay una salita VIP. Eso no me lo esperaba en este aeropuerto. Los aeropuertos son más chiquitos. Pues casi no llegan a tener esto. Aquí sí la hay. Pero esa salita solo puedes acceder con la tarjeta Priority Pass. O la Key Launch. Estas tarjetas te las dan con ciertas tarjetas de crédito. De este lado tenemos una islita para comprar lentes de último minuto. Acá un cafecito para comprar algún sándwich, algún refrigerio. Algún bollito, algún pan. Un café. Ese es. Y pensé que eso es lo que nos iba a tocar. Pero. Nos tocamos con. Que aquí adentro. Hay un VIPs. Entonces. Súper bien. Vamos a tener que. Aplicar un desayunito en VIPs. Y eso es lo que hay ya en la parte de dentro del aeropuerto. El VIPs. Un cafecito. Las salas VIP. Baños. Salitas para esperar. Y estas ya son las puertas de embarque. Entonces. Nos tocó a nosotros la puerta 5. Ya en un rato más ya nos va a tocar subir el avión. Y. Esta ya es la parte donde se estacionan los aviones. No hay gusanos de seguridad. Entonces nada más es. Ya. Una vez que. Llega tu vuelo. Te formas. Caminas. Te subes a tu avión. Y listo. Nosotros nos va a tocar. Hacer lo mismo en un. En una hora más o menos. Pero ya no me van a dejar grabar. Se ponen muy locos. Me di cuenta cuando llegué. Cuando llegamos. No. Ahí no permiten grabar. Y como ahora no traigo la All Pro. Que es mi. Cámara. Escondida. Mi cámara para. Tomás. Este. Tomás espías. Adiós. Igual les grabo el desayuno ahorita. Adiós. Pues ya. Entramos al VIPs. Este. No. Perdimos la oportunidad de. Disfrutar un desayuno con esta vista. La verdad es que. Super recomendable. Miren nada más. Es la forma de terminar este viaje. Un buen desayunito. Con esta vista. Viendo aquí toda la operación de pistas. Tomando este desayunito. La verdad es que. Muy. 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 Muy recomendable. Ahora sí. Con esto. Cerramos el video. Qué mejor momento para cerrar el video. Adiós. 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 Adiós.